En el aire, DJ Manuel Moro Suela se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madurada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera, un video y otra noche bella, otra noche bella Quisiera, me compro otra botella, otra botella Quisiera, me pidiera, para todo mi manera Quisiera, se entrega, le doy todo lo que quiera Yo la conocí Nos pasamos de compadillas cuando querías una dulzura Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema, es la tentación Ahora le puso una condición Y ese movie que no pareció pa' que hicimos darle Quisiera, quisiera, te doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, me pongo otra botella, otra botella Mi vida, me pongo otra manera, o como ella quiera Se entrega, le doy todo lo que quiera Me doy lo que quiera la nena, se agarra mi cadena Cuando estás solita soy el que el paseo le llena Siempre si nunca frena, saco de lo morena No eres tú el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no llego a tiempo se mata sola la nena Cono la cadena más suelta que la arena Se me pone loca cada vez que escucha el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera, me doy otra noche bella Otra noche bella, quisiera Quisiera, me pongo otra botella, otra botella Quisiera, me pongo otra manera, o como ella quiera Se entrega, le doy todo lo que quiera En el aire DJ Manuel Moro